Hola, ¿cómo están? Un saludo. Bienvenidos a una nueva entrega de mi canal, o en mi canal, perdón, de tabaco y vino. Obviamente vamos a hablar de vinos, de un vino maravilloso, un vino tinto, que nos traslada de manera directa a un país maravilloso, al sur de la América, del sur, que es un país donde el fútbol es una religión, donde el vino es parte de la cotidianeidad de los habitantes, porque es más consumido que el agua prácticamente. Es un país con una historia fascinante y que nos remonta a una inmigración importantísima europea, hacia finales del siglo XIX y todo el resto del siglo XX. Me refiero a la Argentina, y en este caso vamos a hablar de una cepa, que es, digamos, icono, sello, emblema, casi que forma parte del escudo vitivinícola de ese país, como es el caso de un Malbec. Y este Malbec, en lo particular, San Felipe, me llamó muchísimo la atención. Tuve el privilegio de visitar muchas veces la Argentina por mi trabajo, cuando estaba en canales de televisión para Latinoamérica, y siempre que aterrizaba obligatoriamente teníamos que tomar un Malbec, en especial de la finca La Rural, que es así como parte de esa historia que los inmigrantes desarrollaron en la Argentina. Vamos a hablar un poco de lo que es la creación de esta bodega que tiene más de 100 años en tierras mendocinas. El señor Felipe Ruttini, un italiano, obviamente, por su apellido, nacido en la zona de Ascoli Piceno, lo que sería Lemarque, Marquillano, dicho en italiano, estudió agronomía en la Universidad en Italia, lo que es la agronomía, lo que se conoce hoy en día como agronomía, y se trasladó en 1885, junto a su esposa, a la región de Mendoza, en la zona de Maipú, y ahí estableció la pequeña bodega llamada La Rural, digo pequeña en su momento, y a través de sus conocimientos y su habilidad para mezclar diferentes técnicas de fermentación, de elaboración, de almacenaje y de distribución, creó varios productos, entre ellos lo que es la marca hoy en día San Felipe. Esta bodega empezó a crecer gracias también a la incorporación de las vías férreas y que unieron varias ciudades con la capital y con grandes estados, se agilizó gracias al ferrocarril la distribución del producto, y luego generó lo que a la postre fue la expansión mundial. Para 1925 la empresa había crecido de tal manera y deciden explorar la posibilidad de crear otra bodega en otras tierras, también mendocinas, como es el caso del Valle de Luco, que tiene un poco más de altura, unas mezclas de microclimas muy interesantes, y ahí nace lo que a la postre, pues digamos a principios del siglo XXI, ya se conoce como definitivamente la bodega Routini. Digamos que la bodega del Valle de Luco se especializó, se paró la producción y se dedicó a lo que es la marca Routini, todo lo que emplea o significa la producción de esas marcas de alta gama, y también mantiene lo que es la elaboración del resto de los productos, de un amplio portafolio que ofrece hoy en día la bodega Routini a nivel internacional. Hablando de este vino espectacular, San Felipe es un Malbec 2020 en este caso, es un vino, como pueden apreciar aquí a través de la cámara, es un vino de color rojo granate muy, muy intenso. Es un vino, como todo Malbec tiene tendencia frutal, es la tradición, los Malbec tienen esa peculiaridad, y tratan de tener siempre un balance, un equilibrio muy sustancioso entre lo que es la parte de los taninos, la parte frutal, no ser tan astringente, sino un balanceado que permita un retrogusto muy interesante en boca, y que combine sabores bien, digamos, diversos para deleite del paladar. En este caso, en nariz, de manera inmediata, vas a apreciar una predominancia de lo que en Argentina se llamaría frutillas del bosque, es decir, vas a sentir moras, arándanos, algunas cerezas, frutos rojos, si se quiere, un poco madurados, de alta tonalidad, y eso lo vas a percibir inmediatamente. Repito, todo en nariz. De igual manera, tienen un sello a herbáceas mojadas, a esa humedad después de la lluvia, dentro de lo que es el contexto del cuidado de la vid, del cuidado de las uvas, entonces sientes así ese aroma, algo de tomillo, algo de algún tipo de aliño en particular, un toque a pimienta, se aprecia de esos aromas que te penetran en nariz. Ya cuando vas en boca, sientes una posibilidad de roble, sientes ese roble dentro de lo que es la maceración, dentro de lo que es el reposo del vino dentro de las barricas, y mantienes la tendencia definitivamente frutal, frutos rojos, intensidad en boca, es un vino semi-seco, muy aterciopelado en el paladar, muy de acariciar las papilas gustativas, acariciar la boca, y generarte, repito, una sensación extremadamente agradable. Podemos en algún momento determinado, depende de los paladares, sentir esa predominancia un poco picosa, un poco picante, de la pimienta, pimienta negra o pimienta blanca molida, pero es un vino totalmente balanceado, totalmente estructurado, de manera tal que hay un equilibrio entre lo que es la acidez, la parte de los teninos, lo que es la diferenciación con la fruta, y los azúcares que se generan en dicho proceso. Es un vino delicioso, es ideal para acompañar con, repito, siempre en función del palabra que hay aquí, con cualquier comida. Les cuento, lo he disfrutado este, San Felipe, lo he disfrutado en Argentina muchas veces, incluso en Estados Unidos y en otros países, con carnes, con pescados, con quesos, con fiambres, simplemente con frutos secos, mermeladas y quesos o fiambres, es sumamente, digamos, mimético a la hora de un maridaje, en mi apreciación y en las personas que lo hemos disfrutado. Obvio, si lo disfrutamos con una parrilla, con un asado argentino, es, digamos, lo máximo, pero repito, es muy amigable en ese contexto. A nivel de tabaco, yo que soy fumador y les puedo recomendar una opción, yo lo fumaría con tabacos medium a suaves, definitivamente. Un buen Connecticut para relajarse, después de un gran almuerzo, que estás bastante satisfecho, un buen Connecticut puede ser bien agradable con este vino, un poquito de grados por debajo de su temperatura deseada, ayuda muchísimo a elevar un poquito los teninos y a esa astringencia adecuada, perfecta para que combine con un tabaco. Puede ir con un tabaco medium, definitivamente, no sugiero con un tabaco fuerte porque la personalidad de este vino va a golpear la fumada o ambos se van a entrecruzar de manera demasiado ricia, demasiado fuerte y no es lo ideal. De igual manera, podrían tratar de combinarlo con una capa corojo, que si viene aromáticamente fuerte, depende de la estructura del puro, puede ser un producto medium que le va a ir perfectamente. San Felipe, de la bodega La Rural, grupo de bodegas Routini, un producto de altísima calidad, un producto óptimo, se los recomiendo, es divino, es una sensación especial en boca y en el disfrute de los amantes del buen vino. Espero que les guste y nos vemos en una próxima entrega.